¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez en Indiana Jones, Antefeitos Atlantis, Indiana Jones, el destino de Atlantis, de los guantos. He tenido un pequeño problema de grabación, entonces, bueno, no he avanzado mucho más, simplemente he pasado por el tronco que se había dejado libre de la anaconda. Me he encontrado Sofía, que entraba por aquí, que me ha dicho que había un camino. He ido a entrar al templo, a salir este señor, que supongo que sea el señor Steinhardt. Charles Steinhardt, el doctor pensador autónomo investigador y comerciante. Ahí lo llevas. Vamos a preguntarle ¿Qué sabes del diálogo perdido de Platón? ¿Eh? ¿Eh? Yo lo traduje, eso seguro. ¿Cómo? Temía que estuvieras aquí para robar mi último ejemplar. Pero alguien llamado al señor Smith se adelantó y ya lo robo antes. No me digas eso. ¡No! A ver. Eh... Quiero encontrar aquí alguna evidencia delante. ¿Eh? ¿Evidencias? Estás rodada de ellas, amigo. ¿Pruebas? Eso es más difícil. Correcto. Vale. Eh... ¿Qué sabes del señor Smith? ¿Señor Smith? ¿Viene la semana pasada? El hijo de un puta. Es un hombre alto con acento alemán y una pistola. ¿Cómo puede ser con acento alemán señor Smith? Joder. Podría haber cogido todos mis souvenirs. Pero solo quería el diálogo perdido. Venga, güey. ¿Y qué pasa? ¿Lo tenías en el bolsillo o qué? ¿Qué sabes del templo? Dicen que el templo fue construido por supervivientes de la Atlántida. ¿Por qué no podemos entrar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Esto es el dueño? Ah, ¿cómo sé que no sois un par de tontos turistas? Solo enseño el templo a famosos urditos. Soy el doctor Jones. ¿Basta ese titulado académico? ¿Eh? Yo soy el doctor Toracho. ¿Indiana? ¿Como el nombre de uno de vuestros estados? ¿O posiblemente un gato? ¿El nombre de un perro? Muy bien, Sofía. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué bien? ¿Ya sabéis? El nombre de Indiana Jones viene de su perro. Eh, que me gustaría mucho explorar el templo. De verdad, en serio, tío. Me encantaría. Dime el nombre del diálogo perdido de Platón. Ni puta idea. No es el título. ¡Título! Bueno, por lo menos eres un hombre honesto, ¿ves? Efectivamente. Aquí, esto también me costó bastante darme cuenta. Entonces ahora vas a hablar con el loro. Porque el loro siempre está aquí. Entonces el loro se entera de todo. Los loros se entran de todo. Y le digo, ¿título? ¡Hermócrates! ¡Un amigo de Sócrates! Muy bien. Hermócrates. Bueno, vamos para el templo. Ese es el título del diálogo perdido de Platón. Que era un plato así enorme. Ensalada. Vamos a hablar con Stenhar. ¡Oye! ¡Un burro te folle! Va a que sobreentrar en el templo... ¡Eeeh! Menos mal, estas aventuras gráficas están hechas para que... Hermócrates. Gluteus Maximus pone... Gluteus Maximus. ¡Gua! Bien, quizás te he equivocado. Parece que sabes de lo que estás hablando. Sí, señor. Sé lo que estoy haciendo. Ven por aquí, por favor. Voy. Indy, no confío en ese tipo. Sé lo que quieres decir. ¡Ay! Bueno, pues vaya puta mierda de templo. ¿Eh? Lo primero que vamos a hacer es hablar con Sofía. ¿Vale? ¿Qué quieres? Quiero que distraigas... A Stenhar. ¡Ok! Nuestro Stenhar me gustaría hablar con usted. ¡Pim pom, pim pom, pim pom! No le mires el culo. Bien, ahora que está hablando con ella, vámonos de aquí. Y diréis... ¿Pero qué haces? ¡No te vayas! Sí, me voy. Voy a coger la lámpara de keroseno. ¿Por qué? Porque estoy muy loco. Necesito una lámpara de keroseno. Siempre he tenido... Siempre he querido tener una. Venga, vamos para adentro. ¿Sabéis por qué quiero la lámpara de keroseno? Porque este diseño en espiral, que veis que está un poquito más oscuro que el resto. ¿Vale? Que parece diferente, está mejor tallado. Entonces vamos a usar la lámpara de keroseno con el diseño en espiral. Ah, no, no se derramará porque tengo que abrir la lámpara de keroseno. Ah, la he cogido, sí, perdón. Sí, hombre, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Ya te lo digo yo. Y ahora sí, usemos la lámpara de keroseno con el diseño en espiral. Ah, no, tengo que abrirla otra vez. Ahora sí. Y ahora usemos con el diseño en espiral. ¡Mira! El keroseno disolvió la mugre. Pues sí, la disolvió. Increíble. Venga, vamos a coger el diseño en espiral. Chan, tachán. ¡Maravilloso! Y esto a Stenhard no se le ha ocurrido nunca. Eh, porque es un pringado. Yo soy Indiana Jones. Usemos el diseño en espiral con la cabeza de animal. Ahora parece una especie de elefante. Madre mía. Vamos a tirarle de la trompa. Yo cuando veo una trompa... ¡Eh! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Es una tumba alante! ¡Santo cielo! La tumba de un rey alante. ¡Oh, my God! Hay un disco de piedra tallado con imágenes de la tierra y del mar. ¿Cómo? ¡Creo que es una piedra terrestre! ¡Mira cómo lo ha meneado! ¡Eh! Por fin lo tengo. A tomar por culo. Adiós, compañero de búsqueda. Se pira. ¿No puedo abrir la puerta secreta? No. No, pero aquí hay orichalkun. Vamos a coger orichalkun. ¡Poing! No, coger tumba no. Coger cuenta brillante. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! Tenja se perdió la cuenta de orichalkun. ¡Mmm! Pues mira, no la última mala que tenía Sofía. ¡Qué loca! Venga, vámonos de aquí. Aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Camino que rodea la selva. Por aquí es por donde ha ido Sofía, antes que era mucho mejor. Venga, vamos al jeep, al aeropuerto. Vamos a volver a Islandia. ¡Chao! 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 ¡Je, je, je, je! Venga, vamos a la viaje a excavación. Madre mía, Islandia. Siempre visitan los mismos sitios. Vaya, se ha quedado... Todo loco, ¿eh? Vale, este es un objeto de hielo oscuro. Que no sé ni lo que es. Islandia consiguió sacar la cabeza de la anguila. Usemos el orichalcún en la cabeza de la anguila. ¡Lalala! ¡Madre mía, tú! ¡Mira qué anguila! Venga, vámonos de aquí. A este yo lo toco. Se ha congelado, que le ven por culo. O sea, antes ha sido un antipático. ¡Ay! Vamos al camión otra vez. Y vamos al último sitio que nos queda por visitar, que es en las Azores. Venga, Leticia. ¡Uy, Leticia Sofía! No sé por qué le ha llamado Leticia. En las Azores. ¡Lalala! Madre mía, tío. Se pega cada viaje este hombre. ¿Quién necesita un aeropuerto teniendo un hidroavión? No lo sé. Vale. 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 A ver esto me acuerdo. Que el señor este de aquí. El Wecher. Es, eh... Es un viejo verde. De esto me acuerdo. Y recuerdo que había hablado con Sofía. Vale. Para que sea ella la que hable con él. Eh... ¿Por qué no hablas con él? Que si no, no nos atiende. Knock, 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 knock. Ojete, ojete, ojete. Señor Costa. Calma, ya voy. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Ahí va. Eh, preciosa. Sí, señor. Míralo. Sabía yo que... Mi nombre es Sofía Hapgood. Eh. Pataliebre. Madre mía. La famosa Medium. O Enterum. Me encantan las aventuras gráficas de... De LucasArts, tío. Ja, ja, ja. Me encantan, macho. A tu servicio. Vale. ¿Qué sabe del diálogo perdido de Platón? Eh. ¿Qué quieres saber? ¡Todo! ¿Lo tiene? No. Venga. ¿Lo ha leído? No. Perfecto. ¿Sabe qué dice? No exactamente. Bueno. ¿Puede conseguírmelo? Lo siento. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? ¿Cómo que bueno? ¿Eso depende de qué? Quizás cambie información por un extraño artefacto alante. Como cierto collar del que he oído hablar. Pues mira. Collar no. Pero tengo... Una anguila. ¿Habría negocios con mi amigo? Ja, ja, ja. Madame, hago negocios con cualquiera. Eso es bueno saberlo. Venga, hasta luego. ¿Vuelve cuando quiera? Claro. Ah, ahí se le ha grabado la vista al jodío. A ver. Ja, ja. Interesante personaje. Venga, vamos a hablar con Indy. ¿Sí? Eh, mejor que te ocupes tú. Eso es. I will try. Vamos a ir a la puerta. ¿Y caballero? Ja, ja, ja. Está el abuelo ahí que... Había de hacer pis por el tama prostata. Supongo que vendes algo, dice. Vale, pues tengo... Pusa su WC. Hablaba de negocios. Claro. Pues mira, tengo esta tatoida... Esta tatoilla de anguila. Es un... Algo... De Peter Languila. ¡Toma ya! Sí, señor. Ahora escucha atentamente. Escucho. No sé exactamente dónde encontrarlo, pero... El de Peter Platón está en la colección WARD. Colección WARD. Eso es lo que no se ve por el chincheto, ¿no? Los Wards. WARD. WARD. Bueno, la colección WARD. ¿Sabes dónde está la colección WARD? ¿Vosotros lo sabéis? Yo lo sé. El Barnet College. Sí, señor. Uh, laboratorio en algún lugar de Alemania. Efectivamente tiene todas las pintas de un laboratorio. Doctor Huberman. Buenas noticias. Körner, por fin. Tengo voz del doctor, ¿no? Mira lo que Harry Jones nos dio amablemente. Ah. ¿Qué diablos? ¿No es increíble? Así hablan los alemanes, ¿no? No tengo ni puta idea. ¡Idiota! ¿Has vuelto para enseñarme esto? Estas. Estas. ¿Tonterías prehistóricas? Je, 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 doctor, creo que esta tonterrilla, como tú la llamas, viene de la ciudad perdida, hijo de puta, ¿entonces hemos fracasado? No veo ninguna prueba aquí del metal mágico que platámonos llamaba. ¡Ori chalcum! ¡Ah! ¡Lo tengo yo! Esconde la base de una cuenta brillante. ¡Ah! Se ha llevado otra. ¡Tururú! ¡Uh! Brilla como el fuego. Creo que hemos encontrado el tesoro que buscábamos. No sé qué decir. Nunca lo imaginé. ¡Debemos probarlo! ¡Claro que sí! ¡Ah! Madre de amor hermoso, tú. ¡Main God! ¡Tururututú! ¡Pom! ¡Turutututú! ¡Pom! ¡Madre mía, tú! Ha pegado explotido en todos lados. ¡La energía del uranio sin ninguna reactividad! ¡Y esos científicos americanos no saben nada! ¡Noo! ¿Y si me tengo la cuenta en la boca abierta con la estatua? ¡Madre mía! ¡Ah, toma por saco! Es como una empiece... ¡Madre de amor hermoso! Es como... Es como... Camiones movidos por esas cuentas, efectivamente. O sea... ¡Tanques! ¡Madre mía! ¡En aviones! A este ya se le da la olla. ¡Kerner! ¡Usa tu imaginación! ¡Gilipollas! ¡Piensa en lo grande como los americanos! ¡Bombas! ¡Claro que sí! ¡Bombas de Richalcum! ¡Lo que nos faltaba! ¡Ah, tengo que buscar la colección guarda! ¡Sofía se queda ahí! No le gustan mucho las escuelas a Rovía. ¡Ah, no! Mira, ha venido, ha venido. ¿Por qué me traes aquí, eh? El diálogo periódico de Platón tiene que estar por aquí. ¿Quiero ayuda? ¡Claro! ¡Que quiero ayuda! ¡Sí, nena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya por Dios! Bueno, ahora elegimos el camino del equipo. No lo vamos a perder a Sofía. Venga, vamos a las escaleras primero. Vale, primero vamos a ir al pupitre. Tiene un chicle. Vamos a coger el chicle. Perfecto. Vamos a ir a esta cuerda. Tendría que subir aquí. No me acuerdo, tío. Si había algo para coger aquí. Sí, aquí había que coger la punta de flecha. Eso es. En esta mierda no hay nada más. Cajón grande. Vale. Venga, vamos para abajo. ¿Con la punta de flecha seré capaz de quitar esos tornillos? No, creo que no. Vale, vamos a la salida primero. Y ahora vamos a ir a la parte de abajo. Eso es. Ahora sí, vamos a coger el trapo sucio. Vamos a coger un trozo de carbón. Y vamos a usar el chicle con la rampa de carbón porque está muy resbaladiza. La pegaré en mis zapatos para mejorar la atracción. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡El chicle funciona! Sí, señor. Perfecto. Vale, entonces. Las estatuillas de gato... Creo que hay que coger una, ¿verdad? Pearce. Pearce. Otro ídolo de gato. Qué raro es. Creo que fue un bartero de viaje de colección Pearce. Vamos a cogerlo. Está hecho de cera. Mmm, ¿veis? Y este no puedo cogerlo, ¿verdad? Pesa demasiado. Y este pesa demasiado. Vale. Este montón de libros, ¿qué les pasa? Eh, ¿ves? La vieja de colección Ward. Entonces, este libro... Es el diálogo perdido de Platón. Es un libro a punto de caer. Ah, toma por culo. ¿Qué os parece? El puto amo. Venga, vamos para abajo. Primero vamos a abrir... A ver, vamos a abrir esto. Y voy a usar el gato de cera con la caldera. Muy caliente. Pues no sé si he hecho bien... Metiendo el gato ahí. Pero bueno, ahí está. Eh, quiero mirar el diálogo perdido. El enomo catriz. Por fin tengo el diálogo perdido de Platón traducido. El original griego se ha perdido. Por lo que usé el árabe... Que halle en una abadía italiana hace mucho tiempo y que creía falso. Ahora pienso, ¿podría este interesante libro guardar el secreto de la Atlántida perdida? Quizá no. Nadie lo publicaría. Eso seguro. El miércoles enorme. Para su lugar me envío una copia a Ward. Perfecto. Londres 1922. Por la presente retracto la época y lugar de que habló Critias al traducir del griego al egipcio. Hizo un error de cuplo. Sitúa la Atlántida a 3.000 millas de aquí. Quizá estuviera a 30.000 millas o quizá hasta menos de 300 millas de nuestras costas. Además, podría ser que el reino perdido dominara desde hace 100.000 años o tan solo 1.000. Sócrates. Si un reino se alzara alejado de la tierra, los hombres viajarían y nunca iríamos de él. Deberíamos aceptar la cifra menor. Vale. La griego de Atlántida fundó dos colonias. La menor a 250 millas al noroeste de la ciudad y la mayor a 560 millas al sureste. Las puertas del reino se abrieron solo con la ayuda de unas piedras. En muchos puestos una piedra solar bastaba si la oscuridad ocultaba los altos cuernos. Muy bien. En la colonia mayor, una piedra lunar era necesaria en el ocaso cuando nacía la luna nueva. Correcto. Para llegar a Atlántida también se requería una piedra terrestre. Con la oscura noche próxima a reinar el magro occidental. Última entrada para mentes contrarias. La puta madre. Y se dice que los altos atlantes no tenían caballos ni ni idea de ellos. No tengo ni puta idea de lo que estoy leyendo. En su lugar tenía un richel con un metal que brillaba como el fuego. Lo dividían en cuentas brillantes y lo usaban como monedas para pagar a las estatuas por su mágico trabajo. Cuando sus colonias cayeron, los sabios tallaron extraños dispositivos de ámbar para buscar el metal. Pero el único suministro venía de la Atlántida. Sócrates ha llamado rico al reino, pero eso es absurdo. Cuando las aguas rodeaban suciedad, los reyes atlantes uno tras otro intentarían resistir el destino. Como los hombres nunca podrían gobernar el mar, crear un enorme coloso. Que usando a Ori y Chalcún diez cuentas cada vez, los convertiría en dioses. Madre mía. No a sal fue uno de esos reyes y dice que era el mayor sabio de Egipto. Quien puso hombres en el coloso, haciendo muchos tipos de monstruos cuando las esferas celestiales estaban bien alineadas. Sócrates, no lo creo, estamos ante un cuento de hadas. Maravilloso. Pues bien. ¿Qué le vamos a hacer? Ya tenemos el diálogo perdido. Y yo creo que con esto nos vamos a ir al próximo capitulín. ¡Hala! ¡Uno brucete! ¡Hasta luego! ¡Ole!